En que pasean, aquí son Kirin, un nuevo vídeo y es un vídeo de aperturas bastante chulo porque son todos sobres promos, sobres que hemos ido acumulando durante estas últimas semanas, ¿vale? En las que hemos estado participando tanto Neko y yo, hola Neko, hola, tanto en tienda como online, ¿de acuerdo? En los torneos de Dragon Ball Supercar Game y como podéis ver hay de todo tipo, hay de todo, de todo, de todo Hoy Neko hemos jugado el torneo de esta semana, el de tienda y ha ganado Neko, ha ganado este sobre de aquí A ver si sale Goku y Vegeta porque llevamos detrás de él bastante tiempo Y este que gané yo hacía un tiempo, lo tenía guardado, no tenía muy claro si abrirlo, pero es que me gustaría conseguir esta carta Y a ver si sale, a ver si sale Y bueno, y del resto, pues bueno, los he ido separando, he ido apartándolos y poco a poco pues ha hecho, se ha hecho un buen montón de sobres promo Hay muchos, estos me llegaron de hace poco de un torneo online, estos también son de hoy, estos dos, estos dos también Y bueno, unos pocos también de anteriores torneos como son estos, que los he ido apartando y que hoy veremos en el vídeo de hoy Los winners los vamos a dejar para el final, ¿no Neko? Este es el mío, este es el tuyo Los event pack 6, tenemos aquí dos, tenemos cuatro event pack 7 Nada, nada mal, dos Champions League pack 2021, que también son dos sobres bastante importantes Son los últimos que han salido, estos salieron hace poco también, pero ya están empezando a sacar el pack volumen 4 Y luego pues tenemos estos que son los más antiguos junto a los event pack 6 Igual que pues los tokens y el pack de Babidi junto al Power Bars y demás Pues creo que voy a empezar abriendo esto, para que lo veáis Este es un pack que daban junto al evento de estos, sí Junto al evento de los tokens, ¿vale? El torneo que se hizo Te daban los tokens y te daban estas tres Que tienen un foil y un arte alternativo, son cartas que ya han salido hace poco Bueno, hace poco, hace mucho, digo hace poco Hace mucho, que es el Babidi, ¿de acuerdo? Carta muy chula, al que ganaba le daban estas tres cartas, pero con un aspecto foil dorado ¿De acuerdo? El Power Bars, que en vez de salir el Mutant Rosy pues sale Carífura Y por último, el Zarbón, que ya tenemos como 5 o 6 Zarbón la verdad que hemos pasado de no tenerlo, de decir Joder, me gustaría tener el pamazo verde, a tener un montón Sí, pero es que ya tengo, este creo que es el cuarto que tengo Ya tengo el playset Pero mi mazo no Tu mazo, ¿no? Bueno, tu mazo tengo uno, pero te dije que te metría más Vale, seguimos Sí, es green player, Nico Los tokens, ¿de acuerdo? Tokens que a día de hoy pues se pueden aún conseguir Pero no, os diría, os aconsejaría que intentéis conseguirlos cuanto antes, ¿vale? Tenemos el token de los fantasmitos, que se va a meterme con su mazo Chile Charmy Token, que esto se va a utilizar bastante ahora con el mazo de Chile Cell Junior Token, Meda Token, Majin Token, son todo tokens, ¿vale? Y son de lo que te suelen pedir, veis que algunos tienen combo y otros no Y otros tienen un poder y otros tienen otro Pues eso, Clone Token, Shadow Token, ya están ya pensados de lo que te pide la carta que pongas del token Machinemutant Token, Afterimatch Token, Metacooler Token, Saibaman Token, que mola muchísimo Multiform Token, aquí lo estoy sin pan Y por último, creo que es este, sí, el Frieza Army Token Bueno, esto es el sobre, bueno, de los tokens, que vienen unos cuantos Y ahora empezamos a elegir, Neko, venga va, abrís el sobre Abrís el sobre, este es el tuyo, ¿no? Estas tijeras, yo me cojo las mías Vale, pues, a ver, ¿qué empezamos a abrir? ¿Empezamos a abrir estos? Sí, ¿no? Venga va, pues cógete dos Yo nada, cojo estos dos Vamos a ver si sacamos lo que quiero Estoy buscando sobre todo este Goku, que no ha salido en la tienda, al menos que yo sepa Y por lo general vienen todos en el kit Así que, sí, bueno, vas cortando tú No, porque si ya te sale Y, bueno, son Goku, ya lo tengo, una pena Neko, dale tú ¿Qué, no? Sí, sí, claro Claro, la idea es que si me sale el Goku, pues no abriría los otros al igual Porque así me los intercambio con Peña Por otros de estos, que me faltan un montón, por ejemplo Va, Neko Va, dale Neko Y no, tiene pinta, un Trunks Es que Neko es Trunks Neko es Trunks Neko es Abrir, salir Trunks Aunque este no me gusta a mí mucho Y... al Palo Bulma Y por último Nada, nada, eh Nada Venga, Neko, el último El último Vamos Vamos Y no Vegetta Bueno, al menos no toca rep Bueno, sí Goku y Vegetta Bueno, son malas cartas Bueno, lo que hay Bueno, son buenas cartas, no son malas cartas Menos la Bulma Las otras son bastante utilizables Según quemazos Así que, guay, 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 guay Pues vamos al siguiente Que vamos a coger Estos dos Que de aquí me sobran un montón Y me va a alegrar un poco ya el vídeo Elige Neko No, yo elijo este No te dejo este Elige, no No elige ¿Cuál se pasa? De aquí, bastantes Gogeta, por ejemplo Tengo la winner Pero no tengo el normal Aunque yo estoy buscando Vegetta y Goku Y bueno, nueva Shonron Que ya lo tengo, me parece Así que este por mi parte Este ya lo tengo Me falta un montón Sí, no, pero tengo dos o tres Solo de estos sobres Y siguiente No me jodas, tío En serio Me los hago seguidos No No puede ser No puede ser Efe por mi Dios, que rabia Bueno, sigamos Event pack 6 Vamos, venga, vale Event pack 6 ¿Va a ser vídeo de Lloros? ¿Va a ser vídeo de Lloros? Porque no, que si esto sale mal Es porque el winner va a salir Ojo, que espero que sí La verdad que sí ¿Este cuánto son? De este, el mono El mono Androids ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, luego 7 pack 7 Mono Mono, 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 mono Mono, mono 15 sobres de estos Y no he sacado Ni un mono Bueno, pues vamos a irnos Al championship El championship El championship ¿Vale? Porque de aquí me faltan todos Estoy buscando a Mecha Freezer Pero sabemos que con la suerte Que estoy teniendo en el vídeo No va a salir ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos a empezar Bueno, si te faltan todos Es bueno Porque quiere decir que Sí, de aquí Que como mucho Te va a tocar unos rem Sí Y a uno ¡Bien! ¡Vamos! ¡Let's go! Mecha Freezer Bien Bien, por favor Dime, señor Que me los ha dado seguidos Que me ha dado dos Mecha Freezer Sería genial ¿Hay que irnos del mismo? Sí, sí Hombre, claro Es que es buenísima esta carta Aparte de que esta carilla Pero yo quiero dos Para el mazo De Goku's Linears Porque es bastante buena Lo quiero testear Y si no, pues mira Tengo uno para el álbum Y el otro Pues podría tradearlo Venderlo O hacer algo Me dé la gana Con la carta ¿Vale? Pisarlo si quiero No está nada, nada mal Bien, perfecto Y vamos Y un Mecha Otro Mecha Y bueno Satán No está mal También es buena carta Esta Yo no la voy a utilizar Pero bueno Está bien Está bien Negra Ahora Esta me parece que no Que lo que hace Pues no Bueno, no está mal Esto está con lo que quería Sí, sí, sí Bien, bueno Bien, bien Venga, venga Venga Se está viendo la luz Al final del túnel En pack 7 Venga, rápido Vamos a coger Abrir sobres Estoy ¿Y de aquí cuál quieres? De aquí en verdad Me da un poco igual El Janemba Si acaso Porque tengo el Janemba Pero un francés De la Dragon Brawl De aquí la verdad Que me da un poco Bastante igual ¿Te vas a decir todas? No, todas no Pero bueno Que si me sale Bueno, mira Magic Boost Este sí que lo quería Que no me salía ahora Magic Boost Este sí ¿Vale? Porque quería tener dos Y tengo uno De la colección normal Y luego quería este así Así que guay Este también mola Mola mucho Aquí también bien A ver Neko A ver Neko Vale, dale, dale Sí, este ya lo tengo Me salió Hace un par de semanas Así que bueno Bueno, para intercambiar Yo también Intercambiar Vamos Vamos a abrir El Doctor Rota No sé Pero El Janemba Es que el que más ganas tengo Es el Janemba De todos los que hay Y Paragus Que ya lo tenemos Como cinco o seis veces Pues nada El Paragus también Venga El siguiente Janemba no es mal Super combo Está guapo Y así Mola Sí, pero lo tengo ya dos veces Así que Por favor Venga Janemba Janemba No Me jodas tío No 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 continuous Dio De los repetidos Buena Ahí está Ahí está Yo Tienen Wäh Por favor Winner Neko Y winner Yo Voy a abrir el mío Voy a abrir primero el mío Que es el primer winner Tengo miedo, es que el único, tengo los otros tres El único que me falta es el Goku No sé ni si abrirlo Ahí es más difícil que te toque Ya, pero he estado viendo los que han ido tocando En la tienda, y diría yo que el único que falta Por salir es Goku Entonces, claro, vamos a jugándola Vamos a jugándola ¡Ah, ya está hecho! Joder, he cortado mal Sí, sí, voy a poner la carta ¿Te imaginas? Me pongo a llorar ¿Será Goku? No, Dios No puede ser, Freezer Mira que abrimos cartas y no nos toca Las que te tocan He contado mal ¿Pero eso supone que tiene que salir todo? Sí, pero de Freezer también salió solo uno El que me salió a mí Ya lo tengo Lo tengo dos veces ¿De quién no te falta? De aquí, la Lange Y el Vegetta Pero yo quiero Yo quiero a Vegetta A ver, aquí que lo vean Sí, ya la ha cortado Pero bueno Bueno, lo estaba cortando No, sí, aquí no sale Ah Lange y Vegetta Pero yo quiero a Vegetta Yo quiero a Vegetta, por favor Por favor Y... Y... ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Es la que más quería tener de todas ¡Dios! ¿Y esta cuál es? La que he ganado hoy Sí, la que he ganado hoy Así que... Todo lo que gano yo... ¡Mira, Javi! Todo lo que gano yo La verdad que no Pero bueno Es súper bonita Es súper chula Va a quedar súper bien en el archivador Y esta es la que más ganas tenía de tener Porque me flipa O sea, me moló un montón Ya de por sí Todavía no tengo la promo normal Estoy esperando a ver si bajo un poco de precio Porque tengo muchísimas ganas también de tenerla Pero es que la winner Fijaos Es que es otro nivel Tío Dios Está tope guapa Creo que es mi winner favorita de todas Mira que las otras Hay algunas winners que están muy guapas El bardo que tenemos también Está muy guapo Pero es que está... Que también lo gané yo Ya, no, sí Últimamente Últimamente todo lo que sale bueno de Teneco Estoy carrazo Pues nada, Sayans Al final, pues bueno De una apertura que quería que disfrutases De un montón de cartas tochas Al final salieron pocas cartas Bueno, a ver Me ha salido Mecha Frizzer Que tampoco debo quejar Ya sale final de winner Así que guay Estas tampoco las tenía Así que bien Y bueno El resto pues serán cartas Que me irán bien para 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 tradear O para vender en Carmarket Ya veré Pero bueno, bien Bueno, dentro de lo que cabe Guay Bastante good Y nada, Sayans Pues si os ha gustado el vídeo Sabéis darle un buen like Si os gustan este tipo de ideas De que vaya acumulando sobres promo Y que hagamos un vídeo así En plan extenso Abriendo sobres De las colecciones que están dando Vale, de los promos De los eventos promos Y bueno, los event pack Eventos promos digo Event pack, tournament pack Y demás Que van dando durante estos Meses Pues ya sabéis Dadle un buen like Comentadlo abajo Compartid el vídeo Con muchos más años Porque así seríamos Muchísimos, muchísimos más Y bueno Si no estás suscrito Pues te invito a que te suscribas Y me sigas en mis redes sociales Nada más Neko ¿Bien? ¿Contenta? Sí A ver Podría le tocar más Mejores cosas Pero Si te ha tocado este Ya me alegro Pues eso Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!